Así comenzamos, en el quinto día del debate general de Naciones Unidas, países de África, así como Rusia, México, San Vicente y Granadina, se pronunciaron en contra de las medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos contra una treintena de naciones. Nuestra enviada especial, Aiza García, nos cuenta los detalles. Rusia calificó hoy a Estados Unidos como el imperio de las mentiras, para sostener que el mundo está dividido en dos partes. La mayoría que busca una distribución más justa de los beneficios y una diversidad más civilizada, y los pocos que buscan métodos neocoloniales de subyugación para mantener su yugo que se le escapa de las manos. El occidente ha siempre rechazado el principio de igualdad y eso lo lleva a una incapacidad de lograr acuerdos. Al participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el máximo representante de la diplomacia rusa afirmó que Occidente y la OTAN han violado compromisos y actuado en detrimento de la seguridad de otros. Varios ejercicios conjuntos entre los aliados de la OTAN y los Estados Unidos para el uso de armas nucleares en la Federación de Rusia. El objetivo de querer derrotar a Rusia una y otra vez, una vez por todas, es más diáfano que nunca. Lavrov condenó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el mundo. Insistimos en que se cese de forma rauda el bloqueo inhumano de comercio económico contra Cuba y la decisión de declarar a Cuba como país patrocinante del terrorismo. Washington, sin precondiciones de abandonar su política de desofocamiento económico de Venezuela, de ahí no se cesen las medidas coercitivas unilaterales. En ese sentido, varios países fijaron su posición. Que ponga fin a sus sanciones opresivas unilaterales que contravienen el derecho internacional y que han sido impuestas contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pongamos fin a situaciones aberrantes como el continuo embargo económico que sufre Cuba, totalmente injustificado, contrario al derecho internacional y ajeno a valores y a la convivencia pacífica que prevalece entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, demandamos que Cuba deje de ser considerada como un país que auspicia o alienta el terrorismo. La canciller mexicana Alicia Bárcenas también alertó sobre las tensiones geopolíticas y los conflictos irresueltos. Nuestros pueblos enfrentan serias amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Tenemos más de 50 conflictos armados y la proliferación de armas nucleares, el agravamiento de la multiplicidad de crisis desde humanitarias hasta climáticas, la migración forzada de millones de personas, el incremento más alto de la desigualdad y la pobreza con 165 millones de pobres en tres años. Sobre la pesada carga de la deuda externa, se pronunció Burkina Faso. No vamos a pagar esa deuda, haciendo que nuestra población se muera de hambre y de sed y de enfermedades. Venezuela, uno de los países que más padecen afectaciones a causa de las medidas unilaterales y legales, exigió el fin de esas prácticas. El mundo enfrenta aún una gran pandemia. Los efectos perniciosos de una política de agresión manifestada en la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra un tercio de la humanidad. Las mal llamadas sanciones, violatorias de toda norma del derecho internacional y de los propósitos y principios contragrados en la Carta de Naciones Unidas, constituyen violaciones a los derechos humanos de millones de personas. El canciller Iván Gil sostuvo que Venezuela enfrenta medidas crueles y ha sido víctima de discriminación y asedio. Son más de 930 medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas contra nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y sus cómplices. Estas medidas ilegales han generado un gran dolor y sufrimiento para nuestro pueblo, con pérdidas económicas que ascienden a más de 232 mil millones de dólares, la estrepitosa caída de nuestro Producto Interno Bruto y la confiscación de miles de millones de dólares de recursos soberanos que se encuentran apresados en el sistema financiero internacional, incluyendo 31 toneladas de oro secuestradas por el gobierno británico en el Banco de Inglaterra. Desde la máxima tribuna de Naciones Unidas, Venezuela propuso el establecimiento de una zona comercial libre de presiones unilaterales a fin de garantizar el comercio legal entre naciones. Aiza García, Telesur, Naciones Unidas, en Nueva York. Seguimos en Estados Unidos, integrantes de movimientos... Desde Nueva York, nuestra enviada especial Aiza García ha estado entrevistando a varias de estas autoridades. Ha estado entrevistando a Iván Gil, el canciller de Venezuela. También estuvo en entrevista con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Y ahora les mostramos otra entrevista que ha tenido con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a propósito de su participación en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y al término del G77 más China, que tuvo lugar en La Habana, Cuba. Adelante. ¿Qué tal? Hoy entrevistamos al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien ha tenido una agenda bastante intensa. Gracias por estar con nosotros, presidente Díaz Canel. De hecho, hemos visto que usted no ha tenido ni un respiro. Y lo digo yo que he seguido sus pasos durante estos días. ¿Ha sido fructífero estos encuentros toda esta semana? Fructífero, gracias a ti, Aiza, y a Telesur. Yo creo que han sido encuentros fructíferos y es la mejor manera de aprovechar el tiempo. Hemos podido participar y cumplir los mandatos que teníamos en nombre de Cuba y en nombre del Grupo de los 77, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dentro de la propia Asamblea General, además de participar en la sesión, la 78 sesión, tuvimos la oportunidad de participar en otros eventos, las respuestas ante la crisis pandémica, el tema del financiamiento global para el desarrollo. También hemos tenido encuentros con varios representantes de diferentes sectores del pueblo norteamericano que van construyendo puentes con el pueblo cubano, con sus instituciones, que van derrumbando los muros que levantan el bloqueo y que tantas afectaciones ocasionan a nuestro pueblo. Y han sido conversaciones muy interesantes porque los encuentros son con el sector cultural, con el sector científico, técnico, tecnológico, vinculado a la innovación, con el sector de la salud, con empresarios, también con cubanos residentes en los Estados Unidos y con las personas que también apoyan la solidaridad en Cuba. Yo creo que en Naciones Unidas existieron enfoques de todo tipo y estos enfoques están relacionados con los intereses que defiende cada país. Pero yo creo que también hay un grupo de países, entre ellos el grupo de los 77, y es muy importante porque Cuba no solo viene a Naciones Unidas, que estamos presidiendo de manera protémpora, no solo vinimos a defender y hablar en nombre de Cuba, sino también en nombre del grupo de los 77, que es hablar en nombre de los países del sur. Yo creo que existieron consensos, sobre todo en determinar que hay dos temas fundamentales hoy. ¿Cuáles son? A nivel mundial, a nivel global, que son el orden económico internacional injusto, antidemocrático, excluyente, desigual, que hay que cambiar y que provoca las brechas entre desarrollo y subdesarrollo. La crisis climática, que ya es una emergencia. Y a partir de ahí, entonces, todo lo que se acrecienta, estos son como dos ejes transversales. Ahora, hay todo un grupo de situaciones que se están dando en el mundo, como las crisis multidimensionales, los conflictos, las guerras, las medidas coercitivas, unilaterales que imponen algunos países, el pensamiento hegemónico de algunas potencias, las sanciones, y todo lo que lo acrecentó esta situación es la pandemia. Entonces, a partir de estas situaciones, se distinguen muy bien las brechas que hay entre ricos y pobres, las brechas de acceso a conocimiento, las brechas de género, las brechas entre los que tienen acceso al conocimiento y los que no lo tienen. Que fue algo que se discutió. Que fue algo que se discutió en la cumbre. Porque aquí también yo lo veo que la exposición de Cuba y del grupo de los 77, de los países que integran el grupo de los 77, dio continuidad al debate. Y por lo tanto, hemos venido a denunciar. Y yo creo que esa denuncia ha sido contundente, ha tenido receptividad. Se han propuesto acciones. Lo que a mí siempre me preocupa es cómo se van a llevar a cabo esas acciones. Cómo se van a implementar. De hecho, muchas de las promesas, por ejemplo, en el tema... Con el cambio climático, con la ayuda al financiamiento para el desarrollo, no ha pasado nada. Los 100 mil millones de dólares que prometieron para cada año los países ricos, señor Presidente, Y además, cómo se reparten también esas ayudas que no siempre van orientadas a lo que más la necesitan. Y aquí uno vuelve, y es una cosa que a mí siempre me preocupa e incluso me martilla cuando participamos en cumbre, lo que decía Chávez, los presidentes van o los jefes de gobierno van de cumbre en cumbre y los pueblos van de abismo en abismo. ¿Qué queda de estas cumbres para nuestros pueblos? Bueno, el debate que defiende los intereses de estos pueblos, pero si las acciones no resuelven los problemas, entonces los pueblos quedan desanimados, quedan desorientados, quedan desprotegidos. Por eso usted dijo en su discurso, no más palabras, hay que hacer... No más palabras, hay que hacer acciones, acciones. Y ahí es donde está la preocupación. ¿Qué capacidad hay de verdad para implementar las acciones? Y esto tiene que ver con voluntades políticas, pero tiene que ver con responsabilidades sobre todo del mundo rico. Que son los responsables de la mayor parte de la crisis climática y son los que han impuesto el orden económico injusto que prevalece hoy en el mundo. Y yo, bueno, fiel al pensamiento de Fidel, yo sí creo que estos problemas se resuelven. Primero comprendiéndolo y después desatando acciones sobre la base de la solidaridad y la cooperación, respetando la independencia y la soberanía de los pueblos. Ahí está el hilo conductor de la manera en que debemos actuar para resolver y enfrentar estos problemas. En su discurso, usted puso el dedo en la llaga sobre este tema, pero también ofreció la colaboración de Cuba, sobre todo en aquel foro de prevención de pandemias. Muy importante lo que dijo ahí. Aquí yo creo que hay una interrelación entre tres momentos en los que asistimos a los eventos de la cumbre. Está el foro de financiamiento global para el desarrollo, está la discusión sobre emergencia climática y está la pandemia. ¿Y por qué te digo que hay una interrelación entre estos dos problemas? Primero, porque hace falta financiamiento, hace falta la comprensión de ese financiamiento, que es necesario para que los países del sur logren desarrollo. Los países del sur, solo con políticas nacionales, por muy perfectas que sean, por muy abarcadoras, por muy integrales, no pueden lograr el desarrollo, si no hay un comportamiento desde el norte hacia el sur, y sobre todo con financiamiento que pueda ser aprovechado efectivamente y eficazmente por los países del sur. Si hay desarrollo y si hay ese financiamiento bien aprovechado en función de los problemas globales, se podrá entonces hacer un programa más efectivo para enfrentar la emergencia climática, porque también para enfrentar la emergencia climática hace falta financiamiento. Y todo esto se puso más a relieve con la pandemia. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras propuestas? Bueno, nosotros estamos de acuerdo que hay que encontrar formas de financiamiento global. Nosotros en la emergencia climática compartimos una experiencia que es el programa de gobierno que se conoce como Tarea Vida. ¿Y en qué consiste? Ese es un programa que partió de una investigación científica que conceptualizó todas las afectaciones que podía tener la isla de Cuba o el archipiélago cubano como parte del cambio climático y por tanto de la elevación del nivel del mar. Todo eso se referenció y todo eso permite entonces trazar políticas públicas con relación a dónde están las zonas de desarrollo, cuáles son las zonas que no se deben tener en cuenta porque la situación climática no lo va a permitir, pero nos permitió elaborar una metodología que podemos compartir con otros países. De hecho, ya le estamos compartiendo... Importantísima. Importante. De hecho, la estamos compartiendo con los países del Caribe, con las Islas del Pacífico. Que aquí han denunciado esa misma situación. Que aquí, además, porque los sistemas insulares son de los más vulnerables ecosistemas que hay en el mundo con relación a la emergencia climática. Y eso nos permite también capacitar y preparar recursos humanos en estos saberes, que es muy importante para los países del sur, porque los países del sur, dentro de las capacidades con que tienen que contar para enfrentar estas situaciones, precisamente tener recursos humanos, fuerzas de trabajo calificadas, profesionales, que puedan acometer esto. Y por otra parte, hicimos compromisos de cuáles son nuestras perspectivas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de transformar la matriz energética del país, de cada vez descarbonizar más el país y las propuestas de acciones concretas en este sentido. Y por otra parte, está la experiencia de la pandemia. Explicamos cómo la pandemia nos llevó al diseño de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación y que éste nos dio el triunfo de la pandemia. O sea, esa interconexión entre sector del conocimiento, sector productivo de bienes y servicios, administración pública, llevada a la escala de los territorios, fortaleciendo los sistemas de los territorios y el valor del conocimiento experto de nuestros científicos, que nos permitió tener protocolos de acción contra la pandemia robustos y además cinco candidatos vacunales que se convirtieron en tres vacunas y que nos permitieron salvar vidas. Y compartimos esa experiencia. Fueron brigadas médicas a los lugares donde había, que constituyeron epicentros de la pandemia en determinado momento y a otros países nos pidieron ayuda. Y le dimos vacunas a países que necesitan. Estas vacunas. Estas vacunas que están aquí, que son parte de esa labor de investigación científica que, como yo he dicho en varias ocasiones, nuestro científico y nuestro sistema de salud salvó al pueblo de Cuba y tuvo también una posición altruista hacia el resto del mundo. Y ha sido reconocido aquí porque hemos escuchado los discursos de muchísimos gobernantes que han venido a decir. Ya hay más de 30 intervenciones que han reconocido. Primero, los efectos del bloqueo y que también han reconocido de una manera u otra el apoyo de Cuba. Ahora, todo esto indudablemente está en función de las necesidades del sur. O sea, son los países del sur los que más están afectados con la emergencia climática los que más fueron afectados por la pandemia los que más están siendo afectados por ese orden económico internacional totalmente inútil. Y mira entonces, en materia de cifras las contradicciones de este punto. Y por eso yo te insistí en que el tema es de voluntad política comprensión del problema pero voluntad política. En el 2022 el gasto militar fue de 2,24 billones de dólares. O sea, millones de millones de dólares. 2,24 billones de dólares. Y ayer le dieron a Zelensky al presidente de Ucrania otros... Otro monto elevadísimo. Otro monto de 250 millones de dólares. Pero mira, con el 19% de ese gasto militar de solo un año es lo que necesitan los países del sur para hacer la inversión que necesitan para llegar a la economía digital. O sea, la transformación digital de su sociedad. Con el 9% de ese gasto militar se podría resolver los problemas de adaptación climática en los países del sur para 10 años. En un periodo de 10 años. Y con el 7% de ese gasto militar se podía garantizar la vacunación universal contra la pandemia. Todavía en estos tiempos hay pandemia. Todavía en estos tiempos hay un número de países del sur que no han podido vacunar ni al 10% de su población. Y eso demuestra las brechas, las desigualdades que hay en este mundo. Y además, ¿para qué gastar? ¿Para qué gastos militares? Gastos para la guerra. Cuando necesitamos un mundo de paz, un mundo de solidaridad, un mundo de convivencia, en cooperación, un mundo en que seamos menos egoístas. Entonces, invertir ese dinero que existe en resolver los problemas del sur primero le da una posibilidad al sur, le da una oportunidad al sur. Y por otra parte, elimina el peligro de la guerra. Y yo creo que así. De ahí es donde hay que orientarse. No hay dinero para financiar el desarrollo, pero sí hay dinero para que se maten rusos y ucranianos como... Porque con ese dinero de la guerra el complejo militar-industrial tiene ganancias, tiene utilidad. Se fortalece. Es un complejo que para funcionar y para tener utilidades necesita la guerra y por eso promueve la guerra. La agenda del cambio climático está estancada. Usted nos lo decía antes. No hay financiamiento justamente para los países más vulnerables. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, Isa, esto es un problema solamente concluido. Fíjate que ya se está hablando de crisis climática, que es más que el cambio climático. O sea, el cambio climático, los efectos del cambio climático nos están llevando a una crisis climática, que implica que hay un peligro y es la extinción de la raza humana, la no sobrevivencia de la humanidad. Yo lo que creo que, independientemente de las voluntades, de los esfuerzos, hay que incidir en las causas. No se puede resolver un problema en el cual tú no actúes sobre las causas. Lo otro es remendar, lo otro es parchear los problemas. Y las causas son el capitalismo. La explotación capitalista, el modo de consumo, el capitalismo depredador. Que es voraz. Que es voraz. Y que pone a los países del sur en una situación de mucha desventaja. Por lo tanto, aquí hay un concepto que se ha manejado y que yo creo que es adecuado, que es el de las responsabilidades compartidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener conciencia y todos tenemos que actuar responsablemente ante esta crisis climática para atenuar sus efectos, para amortiguar sus efectos, para incidir sobre las causas. Pero tiene que ser de manera diferenciada. Son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Porque al norte le toca más esfuerzo. El norte tiene que poner más recursos en función de esto que es el sur. porque ha sido el mayor causante de toda esta crisis. Y por eso vuelvo a la idea que te expresé en una valoración anterior. Comprensión, voluntad política, pero hay que llegar a acciones concretas. Y dentro de esas acciones concretas hace falta financiamiento. Hay un financiamiento que es necesario para los países del sur. Sin ese financiamiento no pueden salir adelante. Y que hoy mismo no está. Y hoy mismo no está. Hoy hay propuestas, propuestas, hay supuestamente fondos orientados a eso, pero eso no funciona. Y hay promesas cumplidas. Eso no funciona y cada vez más, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa en la vida a nivel global se van acrecentando estas brechas y se van acrecentando los efectos de esta crisis climática en detrimento de los países del sur. Y esa es una demanda que se ha escuchado muchísimo en esta y en otras asambleas generales de Naciones Unidas. También el bloqueo. Con relación al bloqueo, bueno, Cuba tiene que asumir todos estos retos, todos estos desafíos de los países del sur en condiciones de bloqueo recrudesivo. Y aquí quiero llamar la atención. No es el bloqueo que tradicionalmente Cuba enfrentaba. Hoy hay un bloqueo recrudesido, como sabemos, con las 243 medidas que aplicó Trump a finales del 2019 con la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo en los primeros días de enero del 2020 y que realmente nos han llevado a una situación de desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de combustible. Hay una persecución financiera tremenda. Se han cortado nuestras principales fuentes de ingresos. Por lo tanto, no podemos avanzar al ritmo que teníamos previsto. Tenemos problemas acumulados y la población está pasando por situaciones muy difíciles. Pero nosotros tuvimos un aprendizaje en la pandemia. ¿Cuál fue? Todos estos elementos de bloqueo recrudesido coincidieron con la pandemia. Entonces, la coincidencia de adversidades era muy alta y la manera en que decimos la pandemia te llama a razonar y decir, ¿cómo pudimos en esta situación? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo pudimos? Y ahí es donde yo un poco pensando, razonando y tratando de conceptualizar, buscando un aprendizaje que nos sirviera para proyecciones, me encontré una respuesta. Resistencia creativa. Resistencia creativa. El tema no es que solo hemos resistido, es que resistiendo estamos creando. O sea, con talento, con esfuerzo, con trabajo propio, estamos creando porque crear vacunas impresionante. No más de cinco naciones en el mundo fabricaron sus vacunas. Pudieron llegar a los desarrollos tecnológicos de sus vacunas. Y el único país del sur que lo logró fue Cuba. A pesar del bloqueo. No, no, fíjate. Tienen más de seis décadas. No, no, en la coincidencia de pandemia y vuelvo, con recrudecimiento del bloqueo y con la inclusión en la lista de países terroristas. Entonces yo digo, si fuimos capaces de hacerlo ahí, entonces esas experiencias, esos aprendizajes los estamos llevando ahora a la soberanía alimentaria, a la construcción de viviendas, a las inversiones, al desarrollo de los programas sociales para ir eliminando las vulnerabilidades en las que pueden estar algunas comunidades, algunas familias y algunas personas. Y yo creo que ese es el camino del triunfo. Que es un camino largo, que no es un camino donde los resultados se notan de manera inmediata, pero es el camino de la dignidad. Es el camino de no rendirnos. Es el camino de la voluntad compartida. Y es el camino que traza y que asegura esa creatividad del pueblo cubano. Usted se refirió en su discurso al pueblo cubano. Habló del heroico pueblo cubano. Heroico pueblo cubano. Heroico pueblo cubano que merece la prosperidad que anhela. Y esa prosperidad la tenemos que propiciar incluso en condiciones de bloqueo retrucido de la manera más rápida posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Aiza. Gracias a Telesur. Presidente Díaz-Canel, muchísimas gracias por este espacio en medio de este torbellino de su agenda que ha sido bastante fuerte. Muchas gracias y felicidades por lo logrado. Gracias, Aiza. Vamos a ver en este momento y escuchar al canciller ruso Sergei Lavrov. Escuchemos. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores, hemos escuchado que nuestro planeta compartido está experimentando muchos problemas y frente a nosotros hay nuevo orden que nace. Nuestro nuevo futuro se ve forjado por luchas entre la mayoría que busca una distribución más justa de los beneficios y una diversidad más civilizada y los pocos que buscan métodos neocoloniales de subyugación para mantener su yugo que se le escapa de las manos. El occidente ha siempre rechazado el principio de igualdad y eso le lleva a una incapacidad de lograr acuerdos. Mira desde, mira con desprecio al resto y tampoco cumple con sus compromisos vinculantes dicho sea de paso ellos no los cumplen como el presidente Putin lo señaló Occidente es el imperio de las mentiras Rusia como tantos otros países lo conoce de primera mano en 1945 cuando con Londres y Washington nosotros vencimos al enemigo en los frentes de la segunda guerra mundial nuestros aliados en la coalición anti Hitler ya estaban planificando operaciones militares inconcebibles contra la Unión Soviética después en 1949 los estadounidenses diseñaron ataques masivos o contra la Unión Soviética la Unión Soviética respondió y de hecho en la crisis de 1962 el mundo se vio al borde de una guerra nuclear debido a la ilusión de la victoria de los Estados Unidos después de esta guerra fría la Unión Soviética desempeñó un papel esencial en la reunificación de Alemania y en los parámetros de la nueva arquitectura de seguridad en Europa los soviéticos y luego los rusos dieron garantías de seguridad muy concretas de no expandir la alianza militar hacia el este y hacia el oeste estas negociaciones aparecen y están en nuestros archivos todo el mundo puede acceder a ellas y también las garantías del mundo occidental nunca fueron se dieron pero nunca fueron concretadas de hecho ampliaron la OTAN hasta las fronteras de Rusia violando los compromisos que contrajeran ante la oce no solamente no solamente violando esto simplemente para actuar en detrimento de la seguridad de otros y también de otros países y otras organizaciones en 2021 nuestras propuestas de concluir tratados de garantía de seguridad mutua en Europa fueron rechazadas sin ningún cambio respecto del estatus y la condición de Ucrania occidente siguió la militarización del régimen de Kiev rusófobo que llegó al poder como resultado de un golpe sangriento y que buscaba la guerra contra nuestro país algo inédito desde la guerra fría hay varios ejercicios conjuntos entre los aliados de la OTAN y los Estados Unidos para el uso de armas nucleares en la federación de Rusia el objetivo de derrotar de querer derrotar a Rusia una y otra vez una vez por todas es más diáfano que nunca y ellos siguen actuando con impunidad total lo único que quieren la preservación la autopreservación los países de la OTAN atizados por Washington no sólo han aumentado sus capacidades de defensa sino que también están virando hacia la esfera de la información y el espacio ultraterrestre en una en una dimensión expansionista que amenaza todo el este del mundo violando la indivisibilidad de Asia Pacífico y Eurasia AUKUS el Cuarteto el Cuarteto y también el Acuerdo de Wellington están buscando que todos los países cooperen con la OTAN y instalarse en la región del Pacífico huelga decir que estos esfuerzos tienen un objetivo y es contra Rusia y China se busca el colapso de la inclusión de la arquitectura del ASEAN esto corre el riesgo de generar nuevos nuevas tensiones geopolíticas además de lo que ya existe ya en Europa uno tiene la sensación de que los Estados Unidos y su y el colectivo occidental subordinado a él ha generado ha convertido la doctrina de Monroe en una doctrina mundial lo que quieren es una Pax americana urbi et orbi las minorías están haciendo todo lo posible para frenar la aceleración de estos eventos la declaración de la OTAN sobre la consolidación de la alianza entre Rusia y China es muy típica el presidente Macron dijo que estaba muy preocupado sobre la expansión de los BRICS ya que esto demuestra una complicación en la situación de la esfera internacional y se corre el riesgo de fragilizar Europa y Occidente ya que hay un nuevo membíferas un nuevo orden mundial lo que socava el status quo de Occidente esta es una cita cualquiera que quiera hacer las cosas sin nuestro permiso no lo puede hacer se verá obstaculizado se busca que la OTAN tenga presencia en Indo-Pacífico y aquí no hay problema pero la expansión de BRICS si es preocupante la tendencia es que la mayoría global consolide su soberanía sus tradiciones la tendencia es que la tendencia global es que cada uno consolide y preserve sus tradiciones su cultura su historia no queremos vivir bajo el yugo de nadie las organizaciones como ASEAN y el BRICS están aumentando están defendiendo su derecho de vivir en una arquitectura multipolar verdaderamente así tal vez es la primera vez desde 1945 cuando se establecieron las Naciones Unidas tenemos la posibilidad de democratizar las cuestiones internacionales hay optimismo para todos aquellos que creen en el estado de derecho a nivel internacional y en el papel de las Naciones Unidas como coordinador de las políticas globales un órgano en donde se toman decisiones sobre cómo resolver las cuestiones de consumo dejando de lado los intereses es la única alternativa para nosotros sin embargo los Estados Unidos y el colectivo occidental subordinado busca dividir a la humanidad en bloques hostiles y busca socavar la concreción de objetivos comunes no quieren un mundo multipolar intentan forzar al mundo a jugar de acuerdo a sus reglas centradas en sí mismos insto a los políticos y a los diplomáticos occidentales a volver a leer la carta de las Naciones Unidas la piedra fundamental del nuevo orden establecido luego de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando del derecho soberano igualitario de los Estados independientemente de sus de sus estructuras socioeconómicas y políticas sin embargo Occidente sigue creyéndose superior al resto a la luz de lo dicho la declaración perniciosa de la Unión Europea señalando que Europa Europa es el jardín mientras que el resto es la jungla en el jardín europeo hay una islamofobia hay una falta total de respeto por las todas las religiones que no sean las propias hay persecuciones al creer ortodoxo a los seguidores de la Torah los seguidores también del Corán ¿qué pasa con la igualdad soberana? esto lo utiliza Occidente para medidas coercitivas unilaterales los países víctimas de estas sanciones cada vez son más conocen los efectos perniciosos que estas tienen en su sociedad generando crisis en los mercados energéticos y de alimentos insistimos en que se cese de forma rauda el bloqueo inhumano de comercio económico contra Cuba y la decisión de declarar a Cuba como país patrocinante del terrorismo Washington sin precondiciones debe abandonar su política de desofocamiento económico de Venezuela pedimos que cesen las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea contra Siria que socava su derecho al desarrollo cualquier medida que circunvale las Naciones Unidas debe terminar esta es una práctica para manipular las políticas del Consejo de Seguridad y ejercer presiones en quienes ellos no quieren y no les gustan esto demuestra que Occidente está centrado en sí mismo y busca Ucrania ucranizar a la agenda internacional dejando de lado otros problemas aún no resueltos y pendientes que ya tienen décadas de existencia por ejemplo en Oriente Medio hay que resolver el problema palestino-israelí en base a la iniciativa de paz entre israelíes en la iniciativa de paz se han perdido muchísimos años se les ha prometido durante durante décadas a los palestinos tener un Estado sin embargo los estadounidenses han monopolizado el proceso de mediación socavando y entorpeciendo esta iniciativa pedimos a todos los países responsables favorecer y generar condiciones al diálogo entre las partes interesadas acogemos con beneplácito el retorno de Siria a la familia árabe y también acogemos con beneplácito el retorno a las relaciones entre Ankara y Damasco les garantizamos también a nuestros colegas iraníes que buscamos fomentar un arreglo pacífico de todas estas cuestiones en Libia se preparan las elecciones en un país que ya ha sufrido demasiado en más de 10 años no ha podido alzarse después de la agresión de la OTAN que destruyó el Estado y abrió las puertas para el terrorismo en la región del Sahel y ha llevado a millones de inmigrantes ilegales a irse a Europa y otros lugares cuando Gaddafi abandonó el programa nuclear fue destruido Occidente creó un riesgo tremendo para el régimen de no proliferación Washington y sus aliados de Asia están generando una gran situación de histeria en la península coreana se aumentan las hostilidades la iniciativa ruso-china de abordar estas tensiones ha sido rechazada también hay situaciones de tensión en Sudán y este es el impacto del experimento fallido de Occidente de exportar sus dogmas liberales y democráticos a todo el mundo y así nos encontramos en esta situación necesitamos brindar asistencia a Sudán a través de un diálogo directo entre las partes vemos también que Occidente se encuentra en Nijer Gabón no podemos dejar de olvidar como Washington y Bruselas respondió al golpe sangriento de Ucrania en 2014 después del acuerdo bajo garantías de Naciones Unidas sin embargo la oposición no estuvo de acuerdo y los Estados Unidos y sus aliados apoyaron el golpe y lo tildaron de democracia vemos que el deterioro es exactamente igual al de Kosovo en la provincia de Serbia de Kosovo donde se estableció un ejército violando las resoluciones del Consejo de Seguridad 1244 podemos ver que en los Balcanes la historia de los acuerdos de Minsk se repite en Ucrania como en los Balcanes se habló de un estatus especial para la República Independiente de Donbass esto fue saboteado por Occidente la Unión Europea los Estados no quiere forzar a Kosovo a aplicar el acuerdo entre Belgrado y Pristina para establecer una para establecer una comunidad de municipalidad de Serbia en Kosovo respecto con nuevas diferentes reglas respecto de tradiciones y cultura aparentemente todo cae en el mismo destino vemos los resultados de la política de Occidente Bruselas está imponiendo su mediación supuesta mediación entre Arben y Azerbaiyán junto con Washington y Yerabán y Bakú ya habían acordado la situación ya es hora de una consolidación de la confianza el ejército ruso espera esto sin duda sin embargo mucho queda en el papel pedimos se descolonice termine el proceso de descolonización con apego a las resoluciones del Consejo de Seguridad y esperamos se concluyan todas las prácticas neocoloniales Occidente quiere que todos vivamos que todos nos olvidemos del compromiso de 2009 de financiación de los planes de atenuación de respecto de cambio climático para los países en desarrollo pensemos en todo lo que ha gastado la OTAN en apoyar a Kiev por ejemplo estamos hablando de 170 mil millones de dólares desde febrero de 2022 van a entender qué es lo que Occidente piensa realmente ya es hora de reformar la arquitectura la arquitectura de gobierno internacional ya no debemos permitir la distribución artificial de los votos en el Banco Mundial en el FMI hay que darle un nuevo espacio al sur hay que desbloquear el estancamiento de la OMC ampliar la conversación en el Consejo de Seguridad solamente erradicando la subrepresentación y lograr una representación de los países de África Asia y América Latina es importante que los nuevos miembros del Consejo de Seguridad permanentes y no permanentes puedan hacer uso de su autoridad en sus propias regiones también y también en organizaciones globales como la MNOA el G77 y también la IOC es necesario también trabajar para la Secretaría de las Naciones Unidas un criterio los criterios de los años de todos estos años no demuestran la situación del mundo imperante vemos una dominación desproporcionada de los países de los países de la OTAN y de la Unión Europea esto ubica a las personas ubica a personas de liderazgo aquí en la ONU sin una verdadera distribución geográfica las 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 políticas occidentales también se instalan aquí en Naciones Unidas debemos resolver todo por el consenso avanzándonos en el equilibrio y en los intereses mutuos esto es muy importante estamos hablando de los BRICS hemos ampliado la autoridad después de la cumbre de Johannesburgo y también a nivel regional ha habido un renacimiento de la Unión Africana la CELAC y otras estructuras en Eurasia una armonización del proceso de armonización se está dando en el marco de la organización de cooperación de Shanghai y también la comunidad económica de eurasiática y también el proyecto de la ruta de la seda de China se está formando una mayor alianza entre China Rusia con todas las asociaciones y países que comparten nuestros principios estas tendencias se ven entorpecidas por políticas agresivas de Occidente y sus intentos de mantener su dominio y queremos evitar la fragmentación de queremos evitar la fragmentación pero si los Estados Unidos no quieren negociar para liberar estos procesos liberar y hacer más justos estos procesos entonces Occidente va a tener que llevar a sus propias conclusiones y va y va a tener que aceptar que los diferentes países se desarrollen e intenten ser independientes del poder neocolonial el gran problema de Occidente es que los países en desarrollo quieren negociar están dispuestos a negociar por ejemplo en el G20 y vemos que el G20 debe evitar una fragmentación y un aislamiento tiene que tiene que encontrar formas aceptables de gobernar las finanzas y la economía mundial es importante tener diálogo no debemos perder esta oportunidad todas estas tendencias tienen que tienen que encontrar un espacio en la cabeza de la de la cancillería de los Estados Unidos todos los Estados miembros aquí en las Naciones Unidas no estamos no queremos estar al margen se intentó revitalizar y evitar volver a vivir los flagelos de la segunda guerra mundial a partir de la fundación de las Naciones Unidas después de después de el fascismo y la militarización de Japón queremos la rehabilitación de los nazis y en Europa especialmente en el Báltico y en Ucrania no es lo que se debe hacer hay una resolución que busca combatir la glorificación de los nazis pero por primera vez Alemania Italia y Japón votaron en contra de esta resolución de tantos años esto demuestra cuál es la situación y cuál es la posición de los Estados ante los crímenes de esa humanidad durante la segunda guerra mundial y se los aceptó como miembros de las Naciones Unidas a partir de un arrepentimiento que hoy no existe esto va en contra de la mayoría de los principios de la Carta de Naciones Unidas la humanidad como hoy como en el pasado está en un punto de reflexión depende de nosotros en ver cómo se desempeña en cómo se desarrolla la historia la idea es evitar una guerra a toda escala y utilizar los mecanismos de cooperación internacional hay una iniciativa el año que viene para celebrar la cumbre del futuro pero esto tendrá éxito solamente si logramos un equilibrio de intereses en todos los estados justo en respeto de las organizaciones intergubernamentales el 21 de septiembre los miembros del grupo de amigos de la carta debatieron las oportunidades para lograr esto que propongo Antonio Guterres dijo en la conferencia de prensa si queremos paz y prosperidad en base a la igualdad y a la solidaridad entonces los dirigentes tienen la responsabilidad de lograr un compromiso a la hora de concebir un futuro común para el bien común fin de cita esta es una excelente respuesta a todos aquellos que dividen el mundo entre las democracias y las autocracias y que dictan sus reglas neocoloniales a todo el resto muchas gracias a través de